Hola amigos, estamos en Specialized Iberia con Carlos Arregola, el responsable del sistema biomecánico Retool y vamos a conocer un poco más sobre cómo ir un poco mejor en la bici, evitar dolores y bueno, al fin y al cabo mejorar nuestro rendimiento. Lo que hacemos es, con el zinc, que es este puntero, pues vamos tomando una medición digital de todos los puntos de contacto de la bici con respecto al eje de pedalier. Me ha sorprendido un poco porque yo pensaba que esto era montarse la bici y nada, tomar unas medidas, medir algunos ángulos y no sabía que había un estudio tan profundo con una entrevista previa y tantas mediciones anteriores a luego el caso real de la bicicleta. Claro, bueno, nosotros lo que entendemos por estudio biomecánico va directamente relacionado con una entrevista previa y una evaluación física exhaustiva en la que intentar encontrar los factores que causan tu posición encima de la bici. Si no hay una evaluación física previa, no podemos basar los ajustes en nada, entonces iríamos un poco a ciegas. Vamos a montarnos la bici. Al lío. Presentas algo de desalineación en tu rodilla derecha, es decir, que a pesar de que va muy recta, se mueve mucho de dentro a fuera. Hemos terminado de hacer el estudio, bueno, ya me has hecho apretar un poco encima del rodillo y cuéntanos por qué ha habido alguna variación respecto a mi posición inicial. Pues ha habido poco porque ibas bastante aproximado con las medidas bastante bien y lo que me llamaba la atención o lo que esperaba ver encima de la bici por tu evaluación física, que era una rotación pélvica, no lo he visto, estás bastante bien alineado. Hemos trabajado en la altura del sillín, en el ajuste del sillín, hemos bajado como unos 8 milímetros o así. Hemos bajado también la potencia un poco, porque estaba, como venía, estaba un poquito alta. Bastante bien, bastante mejor, tienes buena flexibilidad y tal vez eres joven te puedes doblar para adelante sin problema. Hemos trabajado sobre todo con las zapatillas, porque tienes bastante ángulo barro del antepie, entonces le hemos dado soporte al ángulo barro del antepie, le hemos dado soporte al arco plantar, de manera que hemos mejorado aún más la alineación y también la comodidad. O sea, la sensación de conexión del pie con las zapatillas es mejor. Y por lo demás, todo perfecto. ¡A volar!